Pensamientos bíblicos, serie, teología y doctrina. Vamos a analizar lo que es el don espiritual de maestro. Para aprender más, sugerimos que se lean los pasajes de la Biblia donde los dones espirituales son mencionados. Estos pasajes son Romanos 12, 6 al 8, 1 Corintios 12, 8 al 11 y 28 al 31 y Efesios 4, 11. De las tres citas mencionadas antes, el don de maestro es mencionado en Romanos 12 con la siguiente frase, el que enseña en la enseñanza. Parece, está relacionado con otro don que es mencionado en el pasaje de Efesios 4 y que dice, ¿Y maestros, son el mismo don? No. Si leemos cuidadosamente Efesios 4, este pasaje habla de dones dados por Cristo, no por el Espíritu Santo. Así que los dones de Efesios 4 son personas salvadas por Cristo, a quienes Cristo los destina para ejercer la función de la enseñanza en la iglesia. La diferencia es bien expresada por Watchman Nee, que dijo, El Espíritu da dones a los hombres, Cristo da hombres a su iglesia. No cualquiera puede ser maestro en la iglesia. Todos pueden y deben estar dispuestos a enseñar, pero el maestro predestinado para hacerlo impacta como nadie. Así que no debemos imponernos como maestros cuando no fuimos destinados a ello, y no nos resistamos a servir enseñando cuando fuimos destinados a ello. Ahora, para equipar al maestro, el Espíritu Santo le da el don de enseñanza. Así que es un trabajo espiritual conjunto entre Cristo y el Espíritu Santo. Vamos ahora a analizar el don. La palabra que es traducida maestro es tomada del griego didáscalos, que traduce instructor. Los maestros son los que instruyen a la iglesia, los que le proporcionan a esta la información de la palabra orientada a lo que la voluntad de Dios desea que sus instruidos reciban. Este don está prohibido en la Biblia que se utilice como un título, porque solo tenemos un maestro, Mateo 23.8. Así que no debemos tratar a los maestros de nuestra iglesia de manera diferente a como lo hacemos con cualquier otro hermano. Con toda esta información, vamos a definir el don de maestro. Un maestro es una persona destinada desde la eternidad por Cristo para poder recibir, entre otros posibles, de parte del Espíritu Santo, el don de la enseñanza. Son los creyentes encargados de edificar a la iglesia por medio de exposiciones claras en las que se declare todo el consejo de Dios a toda la congregación. El maestro no tiene que ser un consejero personal. Un último punto importante aclarar donde suele haber confusión es con respecto a la idea de que los ancianos o pastores de las iglesias por obligación también tienen que ser buenos maestros. Primera de Timoteo 3.2 y Tito 1.9 pueden enseñarnos a aclarar este asunto. En estas citas vemos que el anciano o pastor debe tener aptitud, o sea, debe ser competente para enseñar públicamente, aun cuando esto no sea la labor fundamental del obispo. Otra cita de referencia, primera de Timoteo 5.17, por su parte, desliga el don de maestro del obispado. Todo esto puede darnos las siguientes conclusiones. Todos los ancianos deben de esforzarse por ser competentes para dar una buena enseñanza pública, pero puede ser que algunos de ellos o incluso otros hermanos de la congregación tengan el destino eterno para poder enseñar con mayor claridad y certeza, y esto no hace inferiores a los pastores que no tengan el don de la enseñanza ni hace superiores a los maestros por encima de sus ancianos. Los ancianos, que gobiernan bien, merecen un doble reconocimiento y un doble salario también, pero, sobre todo, los que fueron investidos con el don de la enseñanza.